Increible, hemos subido yo y Alberto a la maroma, a la maroma en nada de tiempo tío, mira, mira que vista impresionante Nosotros lo hemos parado del tirón ¿Qué qué? ¿Qué qué? Escúchame, escúchame, escúchame ¿Pero qué hace con el zoom? ¿Qué está el zoom? Pues nos quita los He llegado en tiempo récord, yo y Alberto sin parar, desde abajo a la maroma, aproximadamente 12 metros a punto de vista, y suele como más de 2000 metros Está a contra el luz, vale Bueno, y a esta gente que le ha pasado la pantalla, que el movi nuevo Nosotros hemos empezado a ajustar ¿Y yo el movi nuevo está tan roto ya la pantalla? Lo ha hecho esa montaña, todo esto Está arriba, eh Tiene aquí, eso es la agua de Mar del Colán, es la agua de Mercado Qué guay tío Estos olisados de imagen Pero es el huevo más roto Bueno, va uno para arriba, que si no no llegamos Y luego después nos vamos a un bañito en las termas estupendas esas Calentitas ¿Abalar? De fría, es muy cocia.